La leyenda vive, las almas negras, aquí estamos en esta continuación de la producción musical que estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes con los covers de ayer, hoy y siempre que siempre, nosotros interpretamos en vivo nuestras presentaciones pero ahora en versión estudio, aquí como están viendo ustedes, estamos con Malena Cedeño, nuestra voz femenina, estamos aquí en estudio de grabación LR Records, aquí es que Malenita, ahí está su público. Hola a todos, ¿cómo están? Me encuentro muy feliz ya que estamos preparando un nuevo material para todos ustedes, esta nueva producción musical es increíble, vamos a incluir las canciones que más a ustedes les gustan, las canciones que cantamos en vivo pero ahora en un material para todos ustedes que lo puedan escuchar y que es un buenito recuerdo, espero que lo disfruten y que les guste. Y recuerden que la leyenda vive, esperanos pronto. Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy nos viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esta es la verdad Nos queremos, es la realidad Lo demás ¿Qué importa? Bien, sediento Bien, sediento de ti Bien, está, llevo una playa Sediento de ti Amame y déjame amar de mi manera Tómame Tómame, sediento de ti Mi cuerpo espera No, sediento de ti Sediento de ti No, no, muy rápido No, no, muy rápido Sediento de ti Sediento de ti Igualito como era ahí En la otra era más rápido y en la de que es menos rápido Amame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti Tómame, sediento de ti Mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente lo que quiera La, 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 la Ya, otra vez el la, la, la El la, la otra vez La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y las primeras frases también Un poquito más fuertes Porque casi no se escucha La, 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 la La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, la La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Este amor es fácil No lo vamos a sacrificar No, mi amor Hoy lo amaremos Hoy nos quedaremos hasta que amanezca Ay, cómo sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y sin embargo me alejé Sin darme cuenta de ese amor Que hoy en mi vida es dolor Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Cómo quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Y eso Hoy me arrepiento de verdad Después de que te hice tanto mal Pero si me has de perdonar Dan esperanzas de volver De volver a estar contigo Igual Ay, cómo sufro al recordar Ay, cómo sufro al recordar Ay, cómo sufro al recordar Y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Este amor no es fácil de encontrar No nos vamos a felicitar No, mi amor Difícil para ti Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro, mi bien Cómo quisiera verte ahora Para decirte lo que es Hoy en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, cómo sufro al recordar Ay, cómo sufro al recordar